bienvenidos a este canal soy percy y en esta oportunidad de contaré tres experiencias paranormales ocurridas a personas cercanas a mí asimismo quiero comentarte que las siguientes imágenes vienen por parte de mi buena amiga adalid ella es un excelente artista y tiene un proyecto muy interesante en su instagram diseña diferentes trajes y vestidos de todo lo que desees te dejaré su instagram para que vayan y vean todo el increíble trabajo que tiene y si les gusta obviamente pueden apoyarla de igual manera si te gustó este vídeo me apoyarías muchísimo suscribiéndote comencemos experiencia de lucy en una fría noche pasada la una de la madrugada lucy nuestra protagonista es un adolescente que como cualquier otro adolescente suele desvelarse sin embargo justo ese día decidió dormir temprano lucy no es de despertar en las madrugadas a tomar agua pero ese día fue diferente tuvo unas inmensas ganas de tomar agua así que fue a la cocina estaba un poco somnolienta bajo sus escaleras y para llegar a su cocina es necesario pasar por su sala sala que a esa hora estaba oscura con la luz apagada lucy nos comenta que fue a la cocina se sirvió un vaso de agua y mientras estaba tomando miró en dirección a su sala en donde se podía ver su televisor pero algo peculiar estaba delante de él una especie de silueta en la oscuridad no se podía diferenciar bien pero lucy concluyó que era una niña cuando lucy intenta acercarse esta niña gira y la mira directamente a los ojos lucy no puede ver a los ojos porque literalmente no tiene solo ayuda a luz roja brillante en toda su cara lucy no puede moverse suelta el vaso y se rompe sube inmediatamente a su dormitorio a la mañana siguiente lucy le cuenta a su mamá ella le dice que posiblemente todo fue un sueño sin embargo ciertamente había un vaso roto en la cocina experiencia en celendín esta es una experiencia de una persona muy cercana a la que llamaremos maría maría nos cuenta una historia acerca de una mujer muy hermosa sin embargo todos los hombres salían huyendo de ella pero nadie sabía la razón en una ocasión su compañero de clases en el pedagógico un chico apuesto al que llamaremos louis entabló conversación con esta hermosa mujer sin embargo este chico sentía algo extraño había algo raro además de que había escuchado ciertos rumores de aquella mujer a pesar de que no creía en los rumores si sentía una sensación extraña en el pecho en fin este no hizo mucho caso a esa sensación y empezaron a salir tiempo después de comenzar a salir en noche de luna llena esta mujer lleva a louis al cerro cornelio un cerro desfilado con caída libre 90 grados de pendiente mientras pasaban los minutos louis nota la desesperación de la mujer por llegar a la cima todos los que conocen a louis saben que tiene un carácter muy fuerte y esa característica fue de mucha ayuda aquella noche estando ya en la cima la mujer comienza a convulsionar con toda prisa louis va a auxiliar la y es ahí cuando se da cuenta se percata de que su cara tenía una forma muy extraña pálida y huesuda pero con todo el apuro y las prisas louis la llevó al hospital de selendín para que vean qué es lo que le ocurría al día siguiente nadie supo cerca de aquella mujer ya que la noche anterior había desaparecido experiencia en fiesta patronal hace algunos años en selendín para la época de la fiesta del niño dios de pumarume nuestro protagonista al que llamaremos carlos con el fin de ir desde la casa de su mamá hasta la misma fiesta podía tomar dos caminos el más rápido era cruzando un bosque entonces él junto con su amigo deciden ir y disfrutar de la fiesta pero al cabo de unas horas carlos quería ya regresar a su casa estaba cansado sin embargo su amigo aún no así que carlos decide regresar solo cuando estaba cruzando el bosque carlos se percata de algo extraño en el cielo una nube que lo estaba siguiendo empezó a sentir temor de pronto mira hacia atrás y ve a un hombre un hombre que empezaba a seguirlo carlos pensando que era su amigo le grita diciendo que no es gracioso y que se deje de bromas al no recibir respuesta y aún así continuaba siguiéndolo carlos se enoja y le lanza una piedra pero a diferencia de lo que sucedería normalmente en la piedra rebote y caiga así como un gesto de dolor por el golpe esta piedra no rebotó solo tocó al hombre y cayó en caída libre no hubo ningún efecto natural carlos en todo momento pensó que era su amigo y fue directo a gritarle pero cuando empezó a acercarse se percató que este hombre no corría ni caminaba él simplemente flotaba por precauciones más que por miedo carlos se dirigió a su casa y al mirar atrás el hombre había desaparecido a la mañana siguiente carlos enfrenta a su amigo diciéndole que porque se quiso hacer gracioso con él su amigo le jura que él no lo había seguido que él estuvo en la fiesta está muy tarde carlos le cuenta lo sucedido y le dice a su amigo que hace algunos meses de la fiesta un joven había sido encontrado muerto en aquel mismo busque gracias por acompañarme en esta aventura te invito nuevamente a que visites el instagram de mi amiga dalit es muy buena en lo que hace y es muy justo que pueda ser compartida y conocida muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo